Pocos candidatos presidenciales pueden decir que ganaron con el 77% de los votos. Más de 10 puntos porcentuales arriba de lo que obtuvo en las elecciones de 2012. Vladimir Putin levantó la mano por cuarta vez para dirigir a Rusia. Es el mejor resultado desde que llegó al Kremlin hace 18 años. Este, el hombre más poderoso del mundo, fue respaldado por cerca de 56 millones de rusos para seguir al frente de la potencia hasta el 2024. Mientras Putin está más fuerte que nunca, Trump está más débil que nunca. Así se puso la de Putin. ¡Gracias! 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 Es algo que ya esperaban todos los rusos y la incógnita ahora es quién va a ser su sucesor. Si nos fijamos en las declaraciones que hizo Putin ayer en el centro de Moscú, mientras por cierto se celebraba el cuarto aniversario de la anexión de Crimea, es más, las elecciones se han celebrado esta semana justo por eso, para celebrar la anexión de Crimea. Pues si nos fijamos en ese discurso, lo que dijo es que él ya no puede seguir seis años más que después de su mandato, no puede volver a reformar la Constitución, que es lo que hizo la última vez. Hizo un llamamiento entre líneas a su gente más cercana para que empezaran a mostrar quién puede ser su siguiente sucesor. Lo cierto es que la jornada electoral fue muy tranquila, pero empezaron a filtrarse también ciertos vídeos en las redes sociales y también hubo quejas por parte de las organizaciones independientes de ciertos votos que se introdujeron en las urnas de más. Pudimos ver esos vídeos, la Comisión de Moscú Central ha anulado parte de las votaciones, pero en otras regiones más alejadas como Siberia, Chechenia o Dagestán, la situación no se ha controlado. De todas formas, ha sido, como decíais, una victoria rotunda de Vladimir Putin y si nos fijamos en las cifras, el resto, la oposición, que en realidad no había una oposición, apenas ha sacado el 30% de los votos. Incluso Navalny, que no estaba entre los oponentes de Putin, hizo un llamamiento al boicot antes de las elecciones, pero no lo cumplió. El día de las elecciones se limitó a informar de incidencias en los centros de votaciones. Así que este país, en estos momentos, está celebrando la victoria de Vladimir Putin, ese mensaje nacionalista con el que ha ganado las elecciones y con la crisis diplomática que mantiene con Reino Unido y el resto de Europa. Y a partir de ahora, lo que se espera es que siga alimentando el mensaje nacionalista para tapar también los datos económicos y la situación económica también que está sufriendo este país. Muchísimas gracias, Leticia, por este reporte desde Moscú.